La guitarra me acompaña con sus lindas melodías Feliz Quinteros el shooting y Dali Flores gotita de amor Un solo sentimiento Nos conocimos para nunca separarnos Nos conocimos para nunca separarnos Juramos amarnos siempre Pero todo se marchitó Creímos vivir por siempre Pero el destino nos separó Si yo te tuve fue porque te quise tanto Si yo te tuve fue porque te quise tanto Sabías que yo te amaba Me arrancaste de tu amor Sabías que yo te amaba Me olvidaste para siempre Sabías que yo te amaba Me arrancaste de tu amor Sabías que yo te amaba Me olvidaste para siempre ¿Por qué me arrancaste de tu corazón amor mío? Si tú sabías que yo te amaba Dime por qué Ya no llores amor mío Ya no llores amor mío Yo también te extraño Aún no comprendo ¿Qué nos pasó Tú bien lo sabes que mi amor es indefenso Tú bien lo sabes que mi amor es indefenso Tú bien lo sabes que mi amor es indefenso No vuelvas arrepentida Que ya todo se terminó Recuerda que yo te amaba Nunca te olvidaré mi vida Si yo te tuve Si yo te tuve Fue porque te quise tanto Si yo te tuve Fue porque te quise tanto Sabías que yo te amaba Me arrancaste de tu amor Sabías que yo te amaba Sabías que yo te amaba Me olvidaste para siempre Sabías que yo te amaba Te arrancaste de tu amor Sabías que yo te amaba Me olvidaste para siempre Así tendré mi mala suerte de vivir sin tu amor No será fácil de olvidarte, te llevaré dentro de mí, te llevaré dentro de mí Así tendré mi mala suerte de vivir sin tu amor No será fácil de olvidarte, te llevaré dentro de mí, te llevaré dentro de mí Y como ven a mis amigos Alex Luna y esposa Nancy Marín Chamorro, el guacho Y nos vamos a restaurar Luna, del óvalo a Quichito nomás ¡Vamos, gotita de amor! ¡Zo, zo, zo! ¡Otra vez! ¡Vamos, Félix Quinteros Pérez! ¡Nos vamos por Cajatán, Boutcas! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Donde! 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 ¡Salud! ¡Un parcito más! ¡Vamos, Yuki! ¡Así, maestro! ¡Y qué dice Yulis Armas y sus engreídos! ¡Mireya y Yacel Flores Armas! ¡Uh, uh, uh! ¡Paa! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Eso, zo, zo! ¡Eso, zo, zo, zo sí! ¡Eso sí! ¡Ese, me gusta! ¡Donde! Flores y Fuerzas Quintero